¡Ave María! ¡Si esta chica está grande! ¡Ave María! ¿Cómo están los héroes? ¡Ave María! ¿Cómo están los héroes? ¡Ave María! ¿Cómo están los héroes? ¡Pensé! ¡La belleza! No, no, es que algún alto poder debió de decir que tú estés ahí sentada esperándome, ¿verdad? ¡Lo sé todo! Es más, mira, ¿hoy pobre? Mira mi cheque. Un, dos, tres, cuatro... ¡Ay, ni puedo contarlo cero! ¿Viste cuánto cero hay ahí? ¿Viste cuánto cero hay ahí? ¡Ay, Dios mío! Es más, lo veo por tu mirada que tú quieres salir conmigo. Es más, nos vamos ahora mismo, vente. No te vas conmigo ahora. Es que realmente tú no eres mi tío. Ni tú el mío. ¡Oh! 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 Eso no se hace, papi, no hago eso en tu casa. Mamia, qué loco, qué te pasa. Ay, qué pasó, oye, esa cara. Pues qué, la que siempre ha tenido, qué más quiere, ah. Ay, qué chiste, no me digas que pelearon. No es la única, no sinceramente, pero no sé. Está raro. ¿Están a punto de dejarse? Qué bien, homi. Así tú no vas a ser el único jamón del grupo. ¿Y quién se la va a pegar esta hora? Vamos a partir de chavos quietos. Ay, ¿te vas a poner pato ahora? Ay, mira, si ya está pato. Ay, bendito mío, no llores. No, no sean idiota, ¿qué pasa? Caramba, no es un vacilo. Ay, mira que sé Chávez, esta noche va a haber muchas mujeres y tú verás. Tú verás que podrás encontrar algo. Dale, así me presentas para las jevitas, ¿verdad? Ya que tú eras así medio califresco. Dale, hey. Hay que meterle al dembow. Vamos. Dale. Mantequilla. Mantequilla. Cortando el jabón. Cortando el jabón. Caballito. Vamos para allá. Dale, vamos para allá. Mujeres, 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 mujeres. Uy, ¿por qué no me acompañas a comprar unas par de birras para estar entonado para la fiesta, eh? Vamos. Vamos para allá. Esta noche, mi amigo. Esta noche va a ser tu primera borrachera, eh? Ya sé eso, yo no veo. Ya, ¿por qué no? Que yo no veo, ustedes lo saben. Ay, no seas imbécil que vas a beber. Mira, y olvídate la futiparra esa que esta noche vamos a chaval y vamos a farfulear. Sí, sí, sí. Vamos a farfulear. Mujeres, 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 mujeres. Vamos. Vayan, vayan. Déjenme llémarme esto por aquí porque estoy en pleno crecimiento. Vámonos. ¿Qué pasará ya? No hay nada en el otro. No hay nada en el otro. No hay nada en el otro. Vámonos. ¿Qué te pasa chicos? Uh. Vámonos. 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 Va a buscar la salvación. Sí. La muerte de la Cerveza Asustada. Por aquí. Sí. Es mi salvación. Bueno, sí. Pero... Secundaria. Lo primordial en estos momentos es... ¿Qué haces? Joel, no... ¿No te escucho? No, casi. No hagas eso. No, Joel, no hagas eso. Si cobraste hoy, ¿qué te cuesta pagar? No, no hagas eso. Es lo mismo. Cuesta dinero. Mira, homi. Nosotros somos Buenas Verdes. Sobrevivimos en esta sociedad. Ah, sí. La onda no me ha desesperado. Luego de monchar, mi prioridad y mi más sincero respeto son para ella. Tengo que seguir adelante, buscar respetar, salir de este maldito lugar. Tengo que abrirme caminos, forjarme un vestido. que me lleve a donde quiero llegar. No puedo jugar al perdido, como un peregrino. Como un barco sin un capitán. No puedo darme por vencido. ¿Yari? 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 ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Hola, Cristian? ¿No estás bien? ¿Sí? 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 Supongo. Pero si estás bien, ¿por qué no vas conmigo al quinceañero? ¿Por qué no querés ir al quinceañero conmigo? Mira, Cristian. Mira, Cristian. Pero es un amigo tan especial y tan lindo. ¿Tú lo sabes? Vaya, un amigo. Yo pensaba que yo era algo más. Cristian, es que... Yo pienso que nosotros... Es decir, o sea, nuestra relación. ¿Tú no crees que va muy rápido? ¿Tú no crees? Es que tú y yo como amigos somos... Como que excelente. Y... Y me vas a pedir que te olvides, mamá. Y estos cuatro meses no son nada. Porque es muy pronto para conocernos, para tener una relación. Yari. Y esa noche... Sí, esa noche de intimidad que tuvimos juntos. Y esos siete años que llevamos de amigos, Yari. Es poco tiempo para conocernos o algo así. No me digas que no me conoces, Yari, porque en verdad no te voy a creer. La única mujer que me conoce a mí eres tú. Ábre los brazos, pa. ¡Vamos abajo! ¡Bien! Mira. Estoy de acuerdo contigo Joel, pero... ¿De qué nos vale tener tanta cerveza si estamos solteros y desconsolados? Mira, homi, tranquilízate, mamá. Mira. Hoy cobré. Tengo el chavo. Y sé que una mujer tiene que aparecer. Aparecieron dos rápidamente. Uy, ve. ¡Somos chicos construentes! ¡No, no, no, no! Si el infierno es como tú que me lleve el diablo ahora mismo. ¡Macho, mijo! ¡Qué asfixiado, mamá! ¡No! ¡Está buenísimo! Una para ti y otra para mí. Y tú pones el carro. ¿Tú? ¿Qué refieres a mi carro? No, verdad, no. Mejor yo pongo el mío que es nuevecito. ¿Y cuál tú te escoges? ¡Tú! 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 Ya me un momentito. ¡Ya te viene una! ¡Me viene una! ¡Ya te viene una! ¡Y se ven bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Verdad que sí? Perdonen, chicos. Me podrían prestar dos dólares para la caja de cervezas. Es que mami y yo nos quedamos cortas. Y ustedes saben. ¡Ay, santo! Si ya nos piden pesetas. ¿Qué? ¿Es que están pelados? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, yo te los pregunto. Es más, yo te los regalo. Pero con una condición. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Vamos a tu viajar con las de nosotros. Vamos a janguear. Oye, pero ven acá, ven acá. ¿Dónde es el padre? ¿Qué invitan? Hay más chicas, ¿verdad? ¡Ah! Más chicas. ¡Qué más chicas! ¡Ah, déjame, déjame! Fíjate, la podría invitar. Vamos a un quinceañero. Sí. Por casualidad, la quinceañera no es una telenita. Ella misma es. ¿Y cómo ustedes lo saben? ¡Porque somos magos! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! Pero mira qué coincidencia. Que nosotros... también estamos invitados. ¡Y qué casualidad! ¡Ah! ¡Hacemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De la nada! ¡De la nada! Así que estamos buscando pareja. ¡Ah, sí! De nada. Pues mira, mi amiga Leslie, que está ahí también de arrochar. Porque se dejó del novio. Así que... Mira a ver qué hacen. Ah, no. Sí, eso está de moda. ¿Y tú qué? Yo... Yo no, mijo. Yo me gozo la vida. Yo estoy con todos... y con ninguno. A ver, Marilla, se me empotó el juego. Oye, parpullera. Lo escuché. Pues esta noche vamos al quinceañero, ¿verdad? Ok. ¡Caeros! ¡Cobre la caja! ¡Que hoy me impacta! Pero me pagues el bizcochito que te comiste también, ¿ok? ¿Tienes, papá, que eso cuesta billete? ¡Ajá! Para mí todo esto fue como una ilusión. Sí, Cristian. Una ilusión. Porque... Porque tal vez fue que me sentí confundida. Que yo estaba sola. Que... No sé, me sentía triste y me confundí. Confundí mis sentimientos. Confundiste tus sentimientos. Vaya. Y que se fastidien los de Cristian, ¿verdad? Claro. Como yo soy hombre. Pues el hombre pues se repone más rápido. Que se yo. Eso es lo que tú piensas, Yari. Pero Cristian... Solamente necesito un tiempo. Un tiempo nada más. Eso es todo, mira. Un tiempo para pensar. Un tiempo para meditar. Eso es todo, Cristian. Tal vez eso es lo mejor. Solamente te pido que por favor me entiendas, Cristian. Adiós. Adiós. Yarin, yo te fallé, Yarin. Cristian, ¿es mejor así o qué? Yarin, ven acá, Yarin, por favor, dime que yo te fallé. Yarin, que yo hice mal, dime. Yarin. Yarin, mi amor, ¿por qué tal los tantos? Hey, Cristian, ¿cómo estamos? Te entiendo. Pero debiste haber claro. ¿Eh? ¡Cristian! ¿Qué te pasa? Ahí está. Volaste de pronto un día, Sin importarte, mi amor. Maldita serpiente, viva, sé que hay días en que Disfrutas de mi dolor. Ay, no me dejes así. Muy bien, al desee. ¡Ahhh! 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 Esta noche, esta noche, vamos a gustar. Esta noche, esta noche, esta noche, ¡eh! A ver, la verdad es que es como eso, chicos. ¡Uff! Vamos, eh, ¿tu mamá no ha preparado comida por ahí? No sé. Tengo un hambre. Yo sí tengo un hambre. Tengo un hambre. Tengo un hambre, amigo. Tengo un hambre, amigo. Un hambre brutal. ¡Ahhh! Pero no me voy a buscar cenar por ahí. ¿También? Maldita, por si ni quiera. No te crees que yo voy a sobrevivir con bonita. Pues es lo único que tengo, pa. Así que esta, chau. ¡Ah, pues perdonazo, perdonazo! Oye, homi. Yo sé que tú me vas a decir ganchetero y todo eso, ¿verdad? Pero... Tú sabes que usarme no me importa. Tú no tienes un poquito de jugo por ahí para mí. Oye, ese Cristian es bien sanado, mano. ¡Coge! Si para lo que queda. Sí, señor. No sé ni para que te pregunte. Oye, ese Cristian es bien sanado, mano. Chicos, está rucho verde que está con la futiparra esa. No sabes como a él. Es como que se... El chula de repente siempre. Sí, pero es que la nena está bien buena, mano. Sí, pero no como las demás de hoy. ¿Ha hecho que qué, mano? No, no, no. Ya tú verás, mano. Eso va a estar bruta. ¿Qué, qué? Sí, aunque uno no se lo que pueda pasar, mano. Por eso yo estoy bien preparado hasta los dientes. Bueno, pues ahora sí me voy. Esta noche... Va a ser espectacular y tengo que hacer unas par de cositas. ¡Eh! No sé por dónde viene, ¿eh, tineros? Chicet. ¡No sé por dónde viene, ¿eh, tineros! Es el desayuno. Es el dolor. Es el dolor. Ahí está... es el desayuno. Mira... Mi amor. Este hijo mío... me recuerda tanto a mí. Hola hijo, ¿listo para el quinceañero? Tu madre y yo ya nos estamos preparando Y mira lo que tengo Una corbata nueva Mira que linda es Que linda, linda, ¿verdad que es linda? Sí Sabía que te gustaría Hijo, esta noche espero que sigas los pasos de tu padre Y vistas con elegancia Ah mira hijo, mira lo que te compré Una corbata Espero que te guste Sé que me lo vas a agradecer Vamos, te la pondré Te verás estupendo esta noche Sabrás como hacer un nudo No importa, ya lo hice Esta noche te verás estupendo Esta noche voy a usar etiqueta con el lazo No importa Hoy comenzarás una nueva moda Igual que tu papi Te regalaré mi bola número trece Para que tengas suerte Y cuando beses a las muchachas Beses como yo Agárrame la bolita Hijo, te quiero Dulcinea Yo no sé como yo pude venir al mundo con este papá A ver si me llamo A ver si me llamo Justo Y Av Yo no sé como yo Agárrame la bolita Justo Ar Vaya mami, quisiera hacer la almohada para dejarte babillar por las mañadas Hola mi amor, hoy cobré, tengo chao, estoy más fácil que la tabla de cero, ¿te interesa? Me dolió Creo que estoy enamorado También debes estar frustrado Oye, ¿cómo tú empezarías a seducir a una mujer? Sí, eso pensé ¿Eh? Se me da ánimos para seguir adelante Anoche, anoche voy a aprovechar el máximo, bueno, de verdad, uno tiene que aprovechar Pero... ¿Cómo decirle a una chica que tú acabas de conocer que no quiere? Este... 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 Que me gustaría... Como tú sabes, son cosas de nosotros los hombres, de Cora ¿Qué tal si lo digo? Por favor... A pesar... De que te acabo de conocer No, mejor le digo, mejor le digo Bueno... Bueno, tú y yo... Somos adultos Así que... ¿Por qué no nos comportamos como adultos? Tú sabes lo que yo quiero Y yo sé... Lo que tú quieres O mejor le vuelvo diciéndole ¿Sabes? Tus ojos son tan... Ingenios Tu piel... Y tus cuerpos son tan suaves... Tu... Tus pechos... Tus... Tus pechos son tan irresistibles... Que no me puedo esperar ¿Te gustan? Ay... 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 Me han probado tan los vestidos Ambrosio ¿Cómo me queda este...? Ay... Ambrosio... Ambrosio... Nuestro hijo está besando un muñeco Ay... Ay... Ay si no pare... No, no pare... No... Hijo... Hasta en eso has seguido mis pasos ¿Cómo? ¿Sabes, querida? Eso me recuerda a mí practicando El día antes de salir contigo la primera vez ¡Ay, qué tierno! ¿Cómo practiqué para besarte? Lo único, que lo está haciendo con un peluche ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo? ¿Con una chica? ¡No, no, no! ¡Amaste, amada! ¡No, no, no! ¿Recuerdas a aquel hermoso pequeño perro llamado Chichi? No me digas que tú y el perro... No, no, lo importante ahora es... Hijo, míralo. ¿Estamos bien para ti? Sí, mire. Mira, me he probado varios. Sí, eso creo. Realmente están... Estupendamente... Bien combinados. Me serviste, embrosio. ¡Qué lindo! Una buena combinación de colores ahí, mami. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Y eso del traje con los tenis, papá... De verdad que me encanta. ¿De verdad, hijo? Sí, mira, los tenis. Eso era lo que creía que no te iba a gustar. Nítido. Este, hijo mío, es estupendo. ¿Me recuerdas tanto a mí? Ay, pues entonces... Será todo un galán. Oh, mi dulcinea. Mmm, don Quijote. Vamos. Te limpiaré la mancha. Ay, papi. Qué rudo. ¡Guau! No, 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 no. Tú puedes creer que había nacido un padre así. Realmente yo no entiendo como dos personas tan extrañas Se han encontrado en un mundo tan grande Yo con verdad yo pienso que yo fui adoptado Diablo ¿Omi? No, su espíritu Perdón ¿Qué pasó, loco? Nada ¿Qué hace? ¿Qué pasa, Cristian? Que yo te he ganado, pa No me digas que soy derrochado por esos billares Macho, sí, mana, todavía Chico, te dije que no me lo dijera Para la mía, para la mía, te sigo tripeando Chico, no te derrochées por eso, tranquilo, ¿sí? Mira, checate esto Joel y yo estábamos comprando cerveza Y conocimos estas jevas, loco Estaban tan ricas, caballo No, no, ¿de adivina qué? ¿Qué pasó? De casualidad, ellas están invitadas a la fiesta de Nen Y son nuestras parejas ¿Qué opinas de eso, ah? Loco, ya yo no quiero ser bilgen, por Dios Guau, con otra mano, en verdad me alegró mucho por ti, ¿o viste? Dale, qué culo, ¿verdad? Mira, vamos a hacer algo, este... Sinceramente, yo quería ir con ustedes, pero está bien Bueno, puedes venir con nosotros, ¿qué hacemos? Te busco a la sieta Nada, no te preocupes, en verdad yo no quería interrumpir ¿Cuándo acá te importa interrumpir? No te preocupes, porque en verdad a mí no me gusta ser chapéreo Así está mejor Te busco o no Es que hay que gozar esta noche Nada, vamos a hacer algo, mira, nos vemos ahí en la fiesta, ¿ok? Mira, yo me voy a meter a bañar Y voy a buscar mi traje que lo están poniendo regio Pero antes, esa me suelta Suelta, hombre Bueno, y espero que te libere ¡Lo haré! Cheque, pa, bye ¡Cripte ya! ¿Cómo estás? ¡Gol! ¡Hey! ¡Ah, su Cristian! Deja que te diga, mano ¿Qué pasó? Verdad de la historia ahora ¡Ay! Conocimos unas muchachas que estaban... ¡Ay! ¡Bien buenas! ¿Verdad? 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 ¿Cómo tú lo sabes? Ah. Homie, ¿verdad? Homie, ¿verdad? Homie, ¿verdad? Homie, ¿verdad? Homie, ¿verdad? Homie, ¿verdad? Ah, sí. Que bochinchero, hermano. Pero es que tú no ves que yo no tenía que decir primero. No, ¿por qué? Homie, ¿verdad? Homie, perdón. Homie, perdón. Pero ven acá, ven acá. Ven acá. Está entrenando. Tú tienes, este... Tú sabes. Tú sabes, ¿verdad? Yo tengo... ¿Tengo qué? Tú sabes, no te hagas. No, 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 no. Dime, dime, dime. ¿En qué te puede ayudar? Tú tienes... Protección. ¿Protección? Sí, sí, mi carro tiene protección, mira. Qué chistoso, no, no es eso. Mira, chico, tú sabes, mira. Pala de cervecitas. Pala de cervecitos. Después a la playa. Y al final Dios sabe. Yeah, baby. ¡Ah, no! Chicos, sí, mira, por favor. Dime que sí tienes. Por favor. Mírame. Mírame bien. Yo no sé qué me pasaría si tú me dijeras que no, ¿viste? No. No tengo. Compra, mamá. ¿No que tú te crees que yo soy de una farmacia aquí o algo así? Beti, compra, amigo. Chicos, es que va a ser de mí, mamá. No, no, no. ¿Cómo vas a hacer, mamá? ¿Y dónde los vas a conseguir? ¿Cómo que dónde los vas a conseguir? ¿Una farmacia? Te estoy diciendo. Te acabo de decir que hay una farmacia, una tienda. Allí ustedes tienen que tener. ¿De verdad? ¡Claro! Pues voy para allá. ¡Woo! Pero... ¿Cómo los pido? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Pero cómo que van a pensar de ti que eres un chico, qué sé yo, brillante, inteligente, que eres un chico maduro con experiencia? Es que sí. Todo eso lo pueden decir de ti. ¿Qué pues? ¿Eso suena bien? No, pues. Ja, ja, ja. Pues ahora sí me voy y sorpido a la cajera, ¿viste? Sí. Mira, mira. Pero... ¿Qué es esto? ¿Y si la cajera no lo tiene? Tiene que haber una guondora por ahí, ¿verdad? Tiene que haber una guondora por ahí, ¿verdad? Eso es. Tiene que haber una guondora por ahí. Eso es. Ahora sí me voy. Gracias, Cristian. Gracias. Te quiero un montón. Te quiero un montón. Ahora sí me voy. Pero... ¿Qué es, ma? ¿Y cómo voy a saber... cuál pedido? Cristian, tienes que ayudarme, ma. Cristian, tienes que ayudarme, chicos. Mira, con calma, mira. Oye, mi. Oye, mi. Vas a ir a la tienda. Vas a ver los condones. Ay, de todos los sabores, de todos los tamaños, de todos los colores. Compra que tú quieras, relax, que tú veas que te guste. Cool. Confía en mí, lo vas a encontrar. De verdad. Claro. Seguro. No. No, no. No. No, no. No, no. 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 Esta noche voy a ser un hombre completo. Homie, 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 homie. Amigo, ¿cómo estás? ¿Ya estás listo para la fiesta esta noche? ¿Qué hay, Ricardo? Amigo, ¿por qué no me habían dicho que el quinceañero de Anita era hoy? Ella siempre ha sido mi amor. Es tan bella, tan angelical, tan deseable, tan lista. Eso decías The Windy, Mariana, Chela y hasta la maestra esa de español que tenía 75 años. Eso solo fue una confusión de alumno, maestro. ¿Y crees que hay muchas evitas para vosotros hoy? Yo no sé si para ti, pero yo espero que para mí sí. Por lo mejor yo he tenido experiencias anteriores. No, con tu perro no cuenta. O sea, eso solo fue un error de cálculo. Yo nunca pensé que él se iba a meter en el medio. Sí, eso no cuenta mi papá también. Tu papá me vio. Nunca me ha dicho nada. No es imbécil. Olvídalo. Mira, chequeamos, Ricardo. Hola. 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 Sí, mira. Estoy buscando este... Ajá. Dime, dime. ¿Qué? ¿Qué? Condúe. Ay, bendito, jarabe de la tos. Mira, mira, baby. Pasa por allí a la esquina, al final, a la mano derecha, allí lo vas a encontrar. No, no, mira. Tú sabes, cuando tú sales con una chica, ¿verdad? No, en tu caso un chico. Exacto, un chico, sí. Ok, pero ven acá. ¿Tú tienes novio? ¿Novio? Sí. ¿Por qué? ¿Y ustedes salen? Claro. ¿Y cuando salen, para dónde salen? Bueno, pues nosotros vamos al cine, paseamos por toda la isla, vamos a la playa... Y después de toda esa trayectoria, pues... Sí, tú solo. Hacemos ejercicio de estiramiento. Yo tengo prisa, por favor. Ok, espera. Encuente. Ah, sincero, ya sé lo que tú quieres. Ok. Espérate un momentito, sí, sí. Empleado de piso, favor traer condones a la caja 3. ¿Empleado de piso? No, no, no. Bombones. Lo siento, señora. Bombones. Sí. Condones. ¿Bombones? Ustedes entienden, ¿verdad? Bombones. De hecho, mira, dulce. Ah, mira. Sí, aquí hay. Diana, yo estoy bien. Sin vergüenza. Ya estoy bien, ya estoy bien. Vete, búscalos allá. Vete, búscalos allá. Vete, búscalos allá. Espera, 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 espera. Oye, esto, a ver, ¿qué te parece? Quiero, quiero, quiero algo nuevo para esta noche. Un cambio de imagen. Algo que me haga sentir bien sensual. Ajá. ¿Y? ¿Qué te parece? Si me cambió el nombre. De Ricardo a Rico. Sí, ajá. ¿Qué te parece? Dime cómo se oye. Rico Ricardo. ¿Y de apellido? Suave. ¿Qué te parece? Sí, suena bien. Por mi madre que serás la sensación de la noche. Júralo. Y también me invento un nuevo estilo de baile. Pues claro. Eso sería un estilo único de tu atractiva persona. ¿Tú crees? Claro, pero hey. Yo te voy preparado. Yo te voy preparado porque con eso no vamos a volar tuyo. Y tu cuerpo es belto. Las chicas te matarán y quieran abusarte. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ese es mi pensar de hombre. Va a ser un atractivo, amigo. Me siento bien. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. I'm sexy for my little mouse I'm sexy for my cat I'm sexy for my cat Disculpe ¿Me puedes decir dónde están los... 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 Mira loco, sácate lo que tienes en la boca No te entiendo Oye pero que rudo Mira papá, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que te boten de aquí, ¿oíste? Mira mijo, primero yo no trabajo aquí, ¿sabes? Así que tranquilo Perdona, ¿sabes? Tranquilito Un placer conocerte Mira, ¿tú trabajas aquí? Sí, ¿por qué? Aquí se venden anti-bebé Si vas a usar condones Mira... Julio, este va a usar condones Tú no sabes dónde queda Es la primera vez que lo puedo usar, ¿verdad? Mira... Yo espero que te lo goces, pero... Yo no trabajo aquí Mira papá, ¿dónde están los condones? Los condones están allí, lo que me queda Gracias Hola Joel ¡Wow! Les ha andado duro, ¿eh? Por poco no los consigo. ¡Qué suerte tengo! ¿No pudieras compartir aunque... Aunque sea solo uno conmigo? No. Pienso utilizarlos todos esta noche. ¡Nos vemos, pa! Como lo he vivido. Eres la princesa en mi casa de vidrio. Mi alegría y mi delirio. Sé donde has estado, no importa tu pasado. Mi puerta está abierta y todo está hablado. Rompe mi cabeza, rompe mi camisa. Ven de pronto, ven de prisa. Dame lo que quieras de tu manera. Dame lo que quieras de mi manera. Te cuento mi deseo, así es como lo veo. Todo te prometo y todo te lo debo. Villas y castillas, siéntame en tu silla. Desde el fondo hasta la orilla. Hazotando mi cuerpo, curas, mis heridas. Amor en la mañana, duras despedidas. Dios sale mi novela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! Bueno, ¿y hacia dónde te diriges que te ves tan elegante? ¿Hacia dónde te diriges tú? Que también estás bien elegante. ¿Yo? Es que yo vi un quinceañero con una amiga mía. Ella se llama Enis, ¿tú la conoces? No, pero es el quinceañero del centro. Ese mismo. Pues hacia ella me dirigía. ¿Ah sí? ¡Qué cool! Pero venga, ven acá, ¿cómo tú vas a entrar si tú no la conoces? ¿Tú vas con un novio o con un amigo? Nada, yo me las iba a arreglar para entrar. ¿Sabes? Es que hoy también yo con los quinceañeros. ¿Ah sí? ¡Mira, felicidades! Gracias. Por razón, ¿verdad? Por razón andas con ese vestido de quinceañera, te iba a preguntar. Pues gracias, gracias, pero... Bueno, como no puedo celebrar el mío, quiero ir a uno para sentirme así, como si fuera el mío. Así que hoy quiero celebrar en grande. Digo, si me quieres ayudar. Espera, pues cuenta conmigo. Mira, yo sinceramente... Claro. Yo tenía pareja, pero pues medio arrollado. Así que... Nada, no hay problema. Tú serás mi compañero esta noche. Mira, yo quiero cantar y... Yo quiero bailar y comer bizcocho y gritar bajo la luna si es posible. Pues yo te ayudo. Cool. ¿Cómo te llamas? Jamie. ¿Y tú? Jamie. Un placer, mi nombre es Cristian. Mucho gusto. ¿Cómo es que una muchacha tan linda como tú estás por ahí a pie sola? ¿Por qué tu papá o tu mamá no te trajeron? Es que no tenía quien me trajera. Mi papá murió. Lo siento. Mi mamá no tiene carro y... Yo no tengo muchos amigos. No tienes muchos novios. No tienes novios. No, no tengo. Jamie. Esta será tu noche. Y ahora estoy loco. Loco nervioso. Me siento como su foco. Me siento como su foco. De mi cuerpo escapara por mis ojos. Y grito loco Ricardo, ¿qué demonios tú haces aquí? ¿Quién es Ricardo? Yo soy... Rico Ricardo Y de apellido suave No puede ser Sí, yo me enamoré y todo Esas cosas me dan sentimiento, yo quiero una así para mí Ay, chicos, no te preocupes que lo nuestro va a llegar Aunque... Todavía no me ha llegado la estufa Claro ¿Por qué no habernos dejado a tuya? Querido amigo Somos feos Hay que aceptarlo, ya yo me acepto tal y como soy Pero serás tuyo, ¿no? Pero es que estamos feos, somos bien feos O sea, nos vamos a quedar en jamones Jamás Jamás ¿Por qué todo te tranquiliza? Y te quita la colbatita de esa mujer Ay, vaya, vaya Mira Pero quien llegó, ¿eh? Y confía a Pablo Esa mujer está mal ¿Y cuando Cristian llegue? Porque se va a formar Claro, pero esta Cristian se supone que haya llegado, ¿verdad? Oye Se habrá enterado que es un toro ¿Sí? Me dijo que ya estaba con el ex esta tarde, pero me dijo que anyway iba a venir Ay, señora, es que hoy en día el hombre le ha dado tanta libertad a la mujer Claro Mucha, mucha libertad Mucha libertad Que puede tener hasta dos novios Como en Arabia Como en Arabia Como en Arabia Es claro Yo lo vi Vamos a ver Esa cara Vente A bailar Ay, no tengo ganas Ahora no ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar sentados aquí toda la noche? Mira Tranquilízate Porque simplemente Mira, me siento un poquito mal, eso es todo, pero ya tuve razón ahorita, muchas veces Mamá, tengo un hambre ¿Cuándo van a partir el discurso? ¿Cuándo van a partir el discurso? ¿Qué ves? Esa es un tipo de suerte Insisto Que me quiero ver con mi novia así Ay, como así Ay Dios Ay, buen amigo Ay Dios Me quiero ver con mi novia así Por primera vez que aparte de pan galleta Ay Dios Ay Dios Mira quién es esta Ay Dios Estas son las cosas que me hacen decir Yo creo en Dios Esta noche hay que librarlo, viste Siiii Siii Siii Llegate Tu y cocho Y el mío Si Yo no quiero porque es un hombre Por el Hola mami Hola Joel ¿Cómo estás? Si, si claro Todo está bien Él está bien Ella está bien Yo estoy bien bueno como tú Vente vamos a bailar ¿Qué? Qué rudo tú eres Nos vemos chicos ¿Qué estás haciendo? Vámonos Hola Hola Pues se fueron Si, me di cuenta Si, me di cuenta Pues si ¿Quieres un trago? No gracias Ahora no ¿Sabes? Una vez cuando yo era chiquito No me atreví a bailar en una fiesta Y una chica me sacó a mí ¿Qué tú opinas de eso? Que eres un tonto Eso pensé A decir verdad eso me hizo sentir muy mal Demasiado Me dio ¿Tienes algo a tomar? No gracias Todavía tengo ¿Quiere bailar? Eduardo Por favor No insista Mira mi amor No quiero bailar No quiero nada de tomar No quiero nada ¿Está bien? ¿Quiere algo de comer? ¿Es gratis? No Creo que no ¿Para eso? No Acá se está ¿Qué? 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 Qué bello Hijo Esa chiquilla es espectacular ¿Eres novia? No sabía Eres normal Es que siempre hemos temido algunas cositas de él Nunca he tenido una novia Eres la primera ¿Comprendes? ¿Cómo ha probado ese de vaqués a Jack? Pipi hasta los 14 años Recuerda mi querida Pipi anda este bebé de papi Jajajajaja Hijo ¿Qué esperas? Sácala a bailar Anda Esta fiesta está tan buena Así que hijo Diviértete Que yo Me voy a bailar Dulcinea Te voy a limpiar la maestra Idito Revenida Pueda Un amor que se esfuma por descuido Un dolor que se provoca sin quererlo La memoria de todo el tiempo perdido El recuerdo de esas lágrimas en vano La impotencia en la fuerza del deseo Oye, tu amiga algo tímida, ¿verdad? No Dale tiempo Bueno si tu te lo dices Una pregunta Dime No, nada, una tontería Está bien Oye Te escucho Te gustaría bailar Claro, pensé que no lo diría Ya veo que no es tan tímida nada No, la tímida soy yo Cómo me las pintaron Cual es la dirección de nuestro paraíso Acaso está guardarte la puerta de entrada Y la vida la broma que despista al vivo Un antifaz rojo oculta una mirada Un baño de luz me protege del frío Y ya no puedo más ¿Qué pasa? Yo, Cristian Sí, ¿qué pasa? ¿Qué goces? Pues está gozando muy bien con esa chica que está abrazando ¿De verdad? Ay, qué condenado, eh Lo tenía bien calladito, eh Qué píteres Omi, estás interrumpiendo Desapareces, ¿ah? Una pregunta ¿Crees que te más gusta que se estén besando Y en tu primera cita? No sé Me imagino que sí, pero no me preocuparía Pues a mí tampoco Mira, esa es Eni Esa es la quinceañera Vamos para allá Vení Vení ¡Cristian! 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 ¡Baby! ¡Felicidades, mi amor! Te ves tan linda Sí, nene Por poco no llega Tú me conoces Dale, pero seguro, ¿ah? Sí, tarde como siempre Mira, se me quedó el regalo tuyo en mi casa Pero mañana yo te lo llevo, te lo prometo Ay, no seas boba No te preocupes Por eso lo importante es que por fin llegaste Oye, y Yari Que no la veo ¿Dónde la dejaste? Yari No lo sé Pero una de Eni Ando con una amiga Se llama Jamie No entiendo Hola, mucho gusto Yo soy Eni Mucho gusto Eni No sabes cuánto me alegro de que estás celebrando tu quinceañera Tú no sabes cuánto Yo estoy en Jehová de que se lo haré así ¿Sabes qué? Me encanta Tú te has estado precioso Gracias de verdad Te cogimos La tenías bien calladito, ¿verdad? Condé Nada más Oye, ven acá ahí ¿Quién es ella? Mira, yo ayer Una amiga, Jamie Y ellos son mis mejores amigos Eso creo Joel y Omi Muchas gracias Y tú eres la novia de este loco Y eso es importante para ti Perdónalo, es que él es así Pero Sí, sí, realmente En el fondo del corazón Bueno, disculpen Deja que un momentito Permiso ¿Y dónde lo conociste? Siempre eres así Que te interesan todos los detalles de tus amigos No te necesito un favor Sí, eso es inevitable Sí, claro Y no lo que sea para estos dos amigos Espérate por aquí Es que Jamie cumple 15 años No tuvo la suerte que tienes tú así de celebrando No sé, me gustaría hacer algo Ok, ¿Quieres chiclets? ¿No quieres chiclets? Y yo sí quiero Yo no sé qué pudo haberte pasado para estar así Sabía 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 que era él Oye Mírame Yo estoy aquí Soy tu hombre Buenas noches Eh Quería aprovechar, ¿verdad? Y felicitar a A él mismo, nuestra quinceañera Y de una vez Pues quería felicitar también a una muchacha que Aunque apenas no la conozco muy bien Sinceramente pues le tengo mucho cariño y la quiero un montón Se llama Jamie Jamie también cumple quince años Y sinceramente me gustaría que se sintiera como si este quinceañero fuera el suyo Bueno, con todo el respeto de mí Estamos cool, Jamie Felicidades Bien Y ahora pues quería aprovechar también y para Para dedicarles Un famoso vals Es el único que me sé Pero todo bien Vamos a ver como no Como no sale, ¿ah? Ok, esto es para Para ustedes dos Bueno, bailen con ellas Me bailan con ellas Tiempo de abastecer Tiempo hacia atrás Yo rompo el dinero Tiempo de siempre es volver a empezar Donde el mundo se para Dios se va a girar Es tiempo para amar Tiempo de más Tiempo para sentir Y decir sin hablar Y escuchar sin oír Un silencio que rompe Ni el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine a más Tiempo de vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Y me debo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals Tiempo para abrazar La pasión que prefieres La pasión que prefieres Y hacerla girar A la verde A la verde Es que uno no sabe Lo que tiene Hasta que entiendo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Para ti ¡Wow! ¡Bien hecho, Titán! Y eso, que feo Ha hecho que sí ¿Qué? ¡Cabas! Oye, ¿y cuando van a picar el bizcocho aquí? ¿Y cómo te sientes? Ay, es verdad que lo pasé súper bien Gracias Sí Pues mira, traté de hacer lo mejor que pude ¿Verdad? Sinceramente, no es tu quinceañero Y tratamos de que fuera como si fuera el tuyo Jamie, lo mejor de todo es que No sé, tu mamá no tuvo que pagar ni un peso ¡Qué brutal! Es verdad que se fueron Gracias ¡Eh! ¡Hola, chicos! ¡No se vayan todavía! ¡Esperen el café! Es que por fin perdieron el bizcocho Y les traje Toma Lo prometí de deuda, quinceañera ¡Ah! Ese es el único regalito que tú vas a recibir de este loco Porque siempre está pelado Toma, Cristian, para la dieta Bien, este bueno, voy a hacer la excepción, ¿ok? Ok, nosotros nos vamos Para eso de no interrumpir Cuidado con este, que es peligroso Bien Ya la tienes, papá Solo un poquito y ya Joel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es algo espiritual No, mamá Es que algún alto poder debe estar deseando que nosotros estemos aquí reunidos ¡Joel! Las chicas, ¿no se esperan? Ay, sí, cómo olvidarlo para mí Cristian Gracias, de verdad, gracias Encontré lo que buscaba justamente donde tú me dijiste Cristian, gracias, de verdad, te lo juro Te lo juro Mira, es que Vuelta el mercado, mira Vuelta el mercado No te llegas ni al talón Este es un gran amigo ¡Te quiero! Está un poquito sentimental Mira, Joel Ok, suerte Váyanse Vamos Estos dos están locos Estos dos están bien locos, ¿verdad? ¿Y tú? ¿No lo estás? Bueno, no lo sé Tal vez Tal vez sí ¿Por qué tú me dices eso? No, pues nada Es que no me conoces y siento como si te conociera toda una vida De verdad, bueno Mira, por algo será No sé Tal vez somos armas gemelas ¿Qué tú crees? ¿Tú crees? ¿Y Cristian? ¿Crees en el destino? El destino no sé Quizás A lo mejor el destino nos unió De verdad ¿Por qué tú dices eso? Aunque no es mala la idea Tú no sabes cuántos años llevo esperando este día Y una persona así ¿Así? ¿Cómo? Así como tú Que llenará todas mis expectativas La verdad es que me halaga Pero Jimmy, no puede ser Es que a los 15 años uno empieza a buscar el amor Con más madurez No, no, no Tú lograste algo muy grande en mí ¡Wow! Si tú lo dices Jimmy, yo no sé Te voy a decir algo Yo no sé cómo Pero yo lo único que quise Fue hacerte feliz Y yo apenas te acabo de conocer esta noche Así es la vida Así como llegan las cosas Así se van No Jamie, ¿por qué hiciste ese comentario? Así como llegan las cosas Así se van Por nada, Christian No te preocupes Cumplí mi incometido Prácticamente te celebré tu pinceañero Eso es lo que importa Sí, gracias No, yo no puedo creer que haya aparecido una Una celebridad tan hermosa como tú Vente, vente ¿Pero qué tú haces? ¿Tú estás loco? Sí, lo sé Es una enfermedad Mira, esa enfermedad es bien humana Ay, tan parecida a esa enfermedad Y mira, inventó la luz Él inventó la luz Ah, lo inventó, ¿verdad? Yo sé que inventó algo Es lo que importa Vente conmigo, vente Pero ¿y esa locura? ¿Es contagiosa? Mira, no te preocupes Que si se te pega Yo tengo tu antídoto Pero tienes que venir aquí Vente ¿Y es obligatorio ir allá? ¿Lo viene? Se te puede pegar por toda la vida Ah, pues creo que me conviene ir, ¿verdad? Yo creo que sí Pero espérate Déjame quitarme la chaqueta ¿Qué? Es alquilada Y no quiero pagarle más Vente, vente Yo quiero ser parte de ti Quiero saber de una vez ¿Por qué estoy aquí? Desde el primer día en que te vi He estado buscando Tus ojos con esa magia de rubí Me están cautivando Yo no puedo seguir esperando aquí por ti ¿Por qué me estoy desesperando? Esta noche No olvidarás jamás Créeme que tú tampoco Mi amor Hació de un puño en alto Están lloviendo flores Tanto alrededor Ay, qué buena estuvo la fiesta, ¿verdad? Sí ¿Y ahora qué? Ah Por lo menos tenemos unas par de beers Para volcarnos Nada ¿Vamos a seguir pariciando, papá? ¿Por qué nos vamos a la playa a ver al amanecer? Pues no sé ¿Qué hora es? Yo la apoyo ¿Qué tú crees, Joel? Si vemos el amanecer ¿Sí? Sí Vamos a beber Y a la playa hasta el amanecer, ¿le he dicho? Son las tres de la vuelta Tenemos que irnos Además, no he visto a mis papás para decirse Deben estar en casa esperándome ya Hombre, ¿tú eres loco? Tú no estás bien, ¿verdad? Hello ¿Tu cerebro está desconectado, eh? No Pues, chicos, ahora es que podemos Ya tú sabes No sé qué Pues, ¿qué tú crees? ¿Ah? ¿Tú no querías ser un hombre nuevo hoy? Ah, sí Sí, sí ¿Pues? Claro Tenemos que emborracharla por completo, tonto ¡Oh, órale, Joyce! ¿Cómo piensa, eh? Por lo que veo, no vamos a necesitar mucho Mira, además Tu papá y tu mamá Se tuvieron que divertir tanto Que ni se quiera se acuerdan de ti Está bien, pero... Yo no sé... ¡Ey, shh! ¡Ey, shh! Pero... ¡Ey, shh! ¡Ey, shh! Tranquilito Que me voy de triste Bueno, chicas ¡Ja, ja! ¡A ver, Mel se ha dicho! Oye, pero... ¿Por qué no? Vamos a mi casa, ¿verdad? Y nos relajamos en el jacuzzi que tengo, ¿eh? A mí no me molesta A mí tampoco Homie ¿Y tú qué? Jaime, ¿cómo tú te sientes? Me siento bien Me siento mejor que nunca ¿Y tú? Yo... Yo me siento... Bueno, extrañamente Pero enamorada ¿Lo dices en serio? Es que no entiendo Pero yo te lo puedo jurar, Jaime Nunca había oído un hombre expresarse así Menos, mucho menos Dirigiéndose a mí ¡Ay, qué frío, ¿no? Sí ¡Ay, espérate! ¡Ve ya para que te caliente! ¡Ja, ja! Gracias De nada Qué lindo está la noche, ¿verdad? Ha sido una noche preciosa, ¿verdad? Sinceramente, yo me quedaría aquí hasta la madrugada Aunque ya nos debe de faltar poco ¿Qué? ¿Que nos debe de faltar poco? ¿Qué hora es? Mi amor, son las cuatro de la mañana ¿Las cuatro? Yo me tengo que ir ¿Pero por qué, mi amor? Yo me voy a matar Ella no sabe dónde yo estoy Mira, las cuatro de la mañana Pero mira, yo te llevo Le explico Además, es tu quinceañero Ya va a entender No, 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 no Imposible que te vayas sola por ahí Pero ahora, ¿qué es? Permíteme llevarte Está bien ¿Vamos? Vamos Está como que perdadito ¡Au! Sí, qué bueno, bueno Eso significa que, ¿qué? Que hay muchas pruebas ¡Sí! Y espero que se acaben Todita Ah, sí, pero me dejan a mí Unas poquitas Porque si no, sirve la cosa Usted está mal Yo también espero que se acaben Todita Ven, ven, vamos Para el carro Para el carro ¡No, no! ¿No oye algo? Eso viene de este ¡Era! ¿Y usted goes a ganar eso? A la noche ¡Fa! ¡Uy! ¡Uy, uy, chequea ho υ! Chequea ¿Chequea? Verificamos ¡Gracias! Hombre Tu nuevo flag de lo que yo vi Hola, hola ¡Papá! ¡Hijo! ¿Qué tú haces en nuestro dormitorio? No está en su dormitorio Tranquilo, hijo ¿Ah, no? Disfruta Es que... Tu madre bebió un poco y está desorientada Además... Es como un cigarrito de 6 pesos ¿Y lo que sabes? Recordando viejos tiempos Así que... ¡Ven! 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 ¡Mi amor! ¡Qué guapo! Esto está... Espectacular ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Bien! Como tú digas, tú mandas Mira, reduce la velocidad que ya estamos llegando ¡Ah, bien! ¿Sabes qué? ¡Detente! ¿Aquí es? Mira, yo puedo hablar con tu mamá y tal vez así me puede conocer a mí No, mejor yo camino No, mejor yo camino No te sientas mal, Christian Es que yo vivo bien cerquita y mejor yo camino Mira, mi mamá debe de estar esperándome afuera No quiero que me vaya a llegar contigo Bueno, en ese caso pues está bien ¿Sí? ¿Está bien? ¡Claro, bebé! Jamie, ¿tú crees que yo te pueda volver a ver? Ya se espero, pronto Me encantaría Esto es tan hermoso ¡Ay, Christian! ¡Ay, yo! ¡Ay, Christian! ¡Ay, Christian! ¡Ay, Christian! ¡Ay, Christian! ¡Ay, Christian! ¡Ay, Christian! No sé, ¿tú podrías darme tu teléfono? ¡Sí! ¿Tiene polígrafo algo por ahí? ¡Claro! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Toma! ¿Me llamas mañana? ¡Claro, bebé! ¡Que pases buenas noches! ¡Bye! ¡Buenos días! ¡Qué chingras! ¡Qué chingras! ¡Qué chingras! ¡Wow! Es que es tan hermosa, mira, como una estrella fugaz Es difícil que yo vivo que va atrastando este rojo ¡Y! 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 Esos son los síntomas después de una borrachera borracinta Por lo menos esta buena Te hablo que yo he hecho Imagino que soy hombre completo ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá, se lo sé! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Si yo no soy virgen! ¡No soy virgen! ¡No, no, no! ¡Yo no soy virgen! ¿Qué se hizo la Cristian? ¡Amor! ¡Recuerda donde dejé mi corbata de crayolitas! ¡Búscala en el closet! ¡Entendido, mi bella dama! ¡No! ¡No! ¡No encontré mi corbata! ¿Estás segura que está en nuestro closet? ¡Pues no sé! ¡Búscala entonces en el cuarto del nene! ¡Cuarto del nene! Y recuerda prepararte para esta noche Yo no tengo el mano ¡Ah! ¡Ese nene soy yo! ¡Ah! ¡Ay! 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 Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buen día! ¡Ja ja ja! Te encontré Mi vida, la encontré ¡Bello! ¡Ja ja ja! ¡Bello! ¡Bello! Anoche mismo empecé una nueva vida ¡Bye! ¡Bello! ¡Jame! ¡Bello! 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 No, 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 no puede ser Ella no me pudo haber hecho Pero me voy a hacer esto Esto no puede estar pasando Ella no me pudo haber hecho esto Hola Cristian Loco tienes que ayudarme Tengo un problema ¿Quién es Omi? I'm a man baby ¿Entonces qué? ¿Anoche era una mujer? No ¿Por qué hablas tan bajito? Es que no quiero que se despierte ¿Se despierte de quién? Lesslie, la chica de la fiesta Oh, wow ¿Qué? Vaya, pero se están diciendo que eres un hombre Ya Pero si la estás pasando bien, ¿para qué me llamas? Es que... No sé cómo llegué a casa, mano ¿Y conmigo no fue? Si mi papá la ve Ya casi me coge Entró a mi cuarto para buscar una corbata y de grayola Ya no sé No te va a matar nada Se va a poner bien contento Porque ahora sí que... Ya tú sabes Me va a tener más triste de que su hijo no le sabe olvidar Tú sabes Sí, verdad Espera Espera, espera, tengo una llamada Espera, no te vayas, ¿ok? Un minuto Hello Hola amigo Gracias por tus consejos, ¿sabes? Lo seguí al pie de la letra I Creo que después de noche Me puedo morir Cristian Eres el mejor Loco, explícame cuál es el problema de ustedes Oh, ya ¿Lograste tu objetivo? Sí Y bien lograda Jajaja ¿Dónde está? Destreza Jajaja Vaya que bien, que bien Vaya Pasa, se va a ver Mira, da un minuto que tengo a... Tengo a subir la otra línea Pero ¿qué vas a hacer hoy? No, nada Estaré bien Esperaré a que mi dulzura... Despierte Para la segunda caja Eres insaciable, ¿eh? Lo sé Es cool Mira, pues está bien, hablamos después ¿Estamos? Pues nos vemos ahorita Ok, chau ¿Pero, Omi? ¿Qué? Mira, Omi Yo necesito que me acompañe a un sitio ¿Tú crees que haya sido buena idea dejar a Leslie en mi cuarto sola? Yo creo que sí, porque yo no me quería frustrar solo si no encuentro a Jamie, ¿ok? Ah, sí, me traes para que me frustre contigo, ¿verdad? Ese es correcto Chicos, es que imagínate que ahí no encuentre a Jamie Pues no sé de nada, ¿será por aquí? Mira, vamos a... para acá Por acá ¿Dónde? Por aquí Ah, mira, este señor Permiso Disculpe Dile, sí, disculpe Dile, por casualidad Usted conoce a una muchacha que ella es bien bonita Y... es blanquita Y mide como unos 5 pies 2 pulgadas Se llama Jamie No, no recuerdo, este... conocerla Pero... tengo una netecita que sí la puede conocer ¡MICOL! ¡Voy! ¡Ay, Genitecita! ¡Hola! ¿Qué pasó, abue? Estos muchachos están preguntando por una persona Que se llama Jamie ¿Tú la conoces? ¡Ay, mijo! Que muchas personas han pasado por aquí preguntando por ella ¿Ah, sí? Este... Pues entonces, ¿tú la conoces? Bueno, no la conozco de hablar con ella, pero la he visto Pero fue hace tiempo, fue como hace 5 o 6 años Me recuerdo de ella por el nombre, que me encantan los nombres raros Es que no puede ser, porque mira, yo la traje ayer y vivía por aquí Bueno, la Jamie que yo he escuchado y he visto Vive en la calle de atrás, pero no me acuerdo en qué casa Chequeate a ver, pero yo creo que ni ya ni viven ahí, porque yo no la he visto hace tiempo Ok, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, santos! ¡Qué nietecita! Caballo Dime ¿Qué vas a hacer con tu amiguita? Parece que se le traigo la tierra A mí es que voy a tragar la tierra si yo no la encuentro Voy a preguntarle a este hombre ¡Permiso! Disculpe, permiso Es que estamos buscando una muchacha que se llama Jamie, ¿tú la conoces? Ella vive por aquí Hermano, la verdad que yo no sé, porque yo soy nuevo por aquí ¿Pero cómo me dijiste que se llamaba? Jamie Ese nombre es bien raro Yo escuché a la señora del frente decirlo ¿Cuál? Sí, ahí en la casa del frente Lo que pasa es que como te dije, yo soy nuevo por aquí y no conozco mucha gente Pero yo creo que es la nietecita de la señora del frente ¡Ah, caramba! Gracias, gracias, me ha hecho el día a mí, ¿ok? Bien Un placer, que pase un buen día Bien, bien, gracias ¡Wow, la he encontrado! ¡Otra ganecita! ¡Otra ganecita! ¡Otra ganecita! ¡Hola! 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 ¡Mira, buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuándo la vio? Pues es que ayer un quinceañero y compartimos juntos A mí me refiero a que ella fue el quinceañero también Y nos dijo que le iban a regañar, ¿verdad? Se llegaba tarde y yo quise saber si ella estaba bien Joven, no va a ser posible, ya lo sé Nosotros queremos solamente hablar con ella Por favor Joven, no insista, por favor, ya le he dicho que no puedes ¿Pero por qué no, señora? Porque Jamie está muerta ¿Imposible? Señora, yo compartí con ella ayer en el quinceañero Incluso yo la traje aquí a las cinco de la mañana, no a su casa, pero Ella me dijo que por favor la dejara en dos calles más abajo porque tal vez usted la regañaba ¿A qué hora fue esto? Mire, señora, si usted no quiere que yo hable con ella, yo no entiendo Pero... Señora, yo incluso... Ella me dio el teléfono para que la llamara, mire Es su letra Mire, yo marqué este teléfono y me sale desconectado Hace como cinco años, mi mamá lo mandó a desconectar después del terrible accidente O sea, me están diciendo que yo... Compartí toda la noche con un fantasma Eso me están diciendo con alguien que no existe Ese es el problema Que sí existe ¿Pero es que como que existe? Si no está muerta No me dicen que ya está muerta y ahora me dicen que sí existe Esto es absurdo y yo no puedo creer Cristian Loco, calmate Tranquilo Pero ¿Cómo pasó esto? Explícame, Lili ¿Cómo pasó esto? Aquí tiene Estos son los recortes de periódicos Estos son los recortes de periódicos Estos son los recortes de periódicos Es tan difícil hablar de esto para mí Lleva torturándome los últimos seis años Pasó el mismo día de su cumpleaños, sus quince Su quinceañero Tenía tanta ilusión Llevaba meses preguntando por su quinceañero, su fiesta Y estábamos pasando una mala época económica Pero su papá no podía decirle que no a nada Y buscamos de donde no había Y preparamos su fiesta Y sus flores Su traje Ese día estaba tan linda Y ella se fue con su papá como siempre No podían vivir el uno sin el otro Era su nena Y pasó lo que tenía que pasar El carro se apagó Y él se bajó a chequear a ver qué había sido Y ella como siempre se bajó también detrás de él Y ella como siempre para el este Conectado Y ella se las dejó de roja Y ella se apareció Y ella se leía Y ella se leía Un conductor a toda velocidad los arroyó. Y ni siquiera se paró. ¿Qué los llevó? Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Cristian, hace dos años vino un muchacho así como tú, preguntando por Jamie también. Pero solo nos dijo que le había dado punta hasta la entrada. Y hace como un año atrás vino un amigo de nosotros de la familia y juro que vio a Jamie en la avenida de atrás, justo donde ella murió. Tú rompiste la de veces que me he sentido culpable por eso. Yo creo que yo la estoy reteniendo sin querer. Es que no la podía dejar ir a mi bebé. Y la lloré y la grité. Le cuestioné a Dios que por qué me la llevaba sin su fiesta. Yo tomé la culpa. No digas eso. Usted, y papá Dios sabe que eso no es verdad. Si yo lo que necesitaba era una fiesta para descansar en paz, ayer la tuvo. La tuvo porque yo le canté un vals. Ella bailó con mis amigos. Me confesó que su papá había muerto pero no me dijo cómo. Incluso me dijo que nunca, nunca tuvo un novio porque estaba esperando a un muchacho como yo. Fui a la playa y me dio un beso. Sabes, ella nunca tuvo un novio. Y no porque le faltaban pretendientes. Era tan bonita. Pero ella me decía siempre, mamá, tengo que esperar por el que es. Yo no puedo besar a nadie. Eso es como entregarse. Como entregarse. Debes ser alguien bien especial. Me alegro que fueras tú. Mire. Usted me llevaría a su tumba. Por favor. Por favor. Amor. Usted. Amor. 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 Gracias por ver el video. Esta es. Esta es mi chaqueta. 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 Era la quinceañera. Esa sensación... ...de la favorita. ...de que todos me miraran. De que todos quisieran bailar conmigo. ¿Qué pena? 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 Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Todavía tengo mucho para dar Todavía hay listez Todavía tengo cosas que buscar Esta es el paldero más bien linda aquí, Elad Claro, qué fresquito, Nice Mira, como Puerto Rico ¡Mira! ¡Elad va a ir muy bien! ¡Mira! ¡Mira! Todavía existe el cielo Todavía tengo historias que contar Todavía Todavía ¡Esas tres botas! ¡Para, para, para! ¡Cristian, dale! Perfecto ¡Hola! 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 Oiga, chica ¿Para dónde van? Necesitamos pompa a la casa de ella ¿Y dónde viven? Pero los lugares se salen más adelante ¿Cerca? ¡No, dale! ¡Montese! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Dale! ¡Bien! ¡Hola! ¡Y eso! ¡Viene! ¡Ay, Dios! ¡Hola! 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 ¡Los amigas! 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 ¿Qué? ¿Acaso estabas muerto? Bueno si, hasta hace unos instantes pero era... ¡Hasta hoy! ¡Yo estoy sentado aquí! ¡Woohoo! ¡Mira esta morona! ¡Está de saltear! ¡Ja, ja, ja! No hay tiempo para perderse ¿Eso ya miente? Algo se le ha perdido por detrás ¿Cómo acuerdas? No tomé la que esto está de nuevo Estoy sexy por mi cara Estoy sexy por mi amor Estoy muy sexy Estoy sexy por mi amor Estoy sexy por mi amor Estoy sexy por mi amor Estoy sexy, yeah Fui aquí Soy tu hombre ¡Para mí, espérate! Pero nada ahí, mira Yo ando con unas pantalleras Se llama Amy ¡Mi mía! Se llama Amy ¡Acción Amy! Se llama Amy ¡Acción Amy! ¡Acción Amy! ¡Acción Amy! ¡Acción Amy! Mira, yo soy un desgraciado de la vida, viste, yo soy un cachetero, paricero, borrachón, ha tomado casi mi vida real. So sexy for my women, so sexy for my girl, so sexy for the little children. Es mi amiguito, Pantero, él me ha acompañado durante muchos días solitarios. Ok, vamos a ver la realidad de lo que pasó en la cabaña. ¿Qué es lo que pasó? ¡Soplamos! Mi personaje es una chica moderna, simpática, liberal, un poquito atrevida, se atreve a hacer cosas que yo no me atrevo. ¡Aló! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡So sexy! ¡Yeah! ¡So sexy! ¡For the native biking dog! ¡So sexy! ¡For my cat! ¡So sexy! ¡For the director!